El caso se suma al del futbolista Amir Nassar Asadani. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Esta era la vida de Amir Nassar Asadani antes de enfrentar la horca en una posible condena a muerte en Irán. El futbolista de 26 años es acusado de un delito llamado mojarebé u odio contra Dios por su presunta participación en el asesinato de tres agentes de seguridad el pasado 16 de noviembre. Esto ocurrió durante las protestas registradas en Irán tras la muerte de la joven Massa Amini en una estación de policía en septiembre pasado. Familiares y organizaciones sociales denuncian que Amir confesó el crimen tras ser víctima de tortura. Mientras que autoridades aseguran tener pruebas contundentes contra él y otras nueve personas. La condena a muerte, que aún no se dictamina, será efectiva si se demuestra que Amir usó un arma de fuego contra los agentes. Este caso ha generado indignación en el mundo, desde campañas de recolección de firmas hasta exigencia por la liberación de Amir pronunciadas por equipos de fútbol y jugadores, así como de figuras globales como Shakira, quien pedía que jugadores se pronunciaran sobre el caso durante la final de Qatar. En México, colectivas se han manifestado frente a la embajada de Irán en la capital. Al momento, tras las protestas por la muerte de Massa Amini, dos hombres de 23 años han sido ejecutados públicamente en Irán. De acuerdo con Amnistía Internacional, junto a Amir Nassar Asadani, hay al menos 20 personas que podrían morir en la horca. Para Imagen, Teresa López Gutiérrez. ¿Cuántas cosas ocurren en el mundo de las que uno de verdad no puede dar crédito? No puede dar crédito que la cerrazón de unos cuantos le pueda costar la vida, le pueda costar la vida a estos jóvenes que están haciendo absolutamente lo correcto.